Las señoritas de la danza con este hermoso traje y el páculo Están representando acá la danza del maíz Es una representación que hace el Colegio Bautista Reverendo José Ernesto, chicas Fuerte los aplausos para los niños y niñas de educación parvularia Mamé sobre los niños y niñas de educación privada